Si, baja, baja Vale, aquí hay uno Coño, que me han quemado Ahora tío, uno Ahora tío, otro ¿Dónde vamos? Tíralas por aquí si quieres, ¿no? Si, si, aquí Yo solo tengo 40 balas de aero Estamos en cargador, un par de cargadores Gracias Por el hospital había un drone Un drone de estos de habilidad Así que seguro debe haber 37 metros, edificio grande Sale uno 49 Hay uno aquí en naranja Me sale uno aquí a 40 metros Debe estar más atrás Están en techo Arriba del todo Yo creo que tenemos que cruzar Vamos a cruzar ya, señor ¿Tenéis placa? No, yo no Uy, cuántas cajas hay aquí Hay un montón, pero un montón Pero un montón Sí, de la montaña De hospital De todos lados Ahí, como sin exagerar 6 cajas Con nuevo aquí no haríamos risco Eh Marcado Bueno Abatido 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 46 metros No lo escucho No lo escucho No lo escucho No lo escucho ¡Oribe! ¡Es la caja! ¿Me he matado? Sí Sí, muerto Cáedla Izquierda Vale, vale Yo no le dispararía A ver, a ver, a ver dónde caen Traceado Se está dando con otro team Eliminación Asistencia Sí ¡Nah, bro! ¡Pero qué asco! ¡Partida, bro! ¿No está? He huido con una perra, eh He huido con una perra, eh Más de un vago Ahí hay otro, ahí otro Ahí hay otro ¿Qué guay? No, nada No es parte un euro Un euro de que me reviva De verdad La cantidad de loot que hay aquí, bro Te quedas loco ¡Bro! El que me salvó Era un enemigo Yo pensando que era ese peñín Todavía no puede venir Hay gente de fuera, eh Que tiene el corazón Sí Mira, lo veo Viene el coche Vale ¡Dios! Pero bueno, pero bueno Pero bueno ¿De dónde lo coge? Dios santo, tío ¿De dónde? De la otra montaña ¿De la tienda? Buah ¿De la tienda de antes? Sí, pero Sí, míralo Están en el techo Están en el techo Están en el techo No me ha fallado ni un tiro, colega A lo mejor son esos que han bajado Sí, sí, pues ¿Dónde, dónde? Al frente, tienda Casa Me ha tirado piña Ayúdame, ayúdame, porfa Te estoy ayudando ¡Necho, Necho! ¡Cuidado! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡No! Me ha quedado Te ha hecho por favor Vale, bueno Y viene otro team Sí Vale, tío, uno Detrás, detrás, detrás Bueno Uff ¿Cómo va la MAC, tío? No es alucinante lo de la MAC, eh Bueno, pero yo con la... Eh, tenemos dinero Vamos a tienda Marquense, 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 marquense Me mato Trasegadoras, torre Torre no, nadie Eh, derecha, eh Derecha había gente, eh Esperamos a limpiar lo de la derecha ¿O qué hacemos? En quarry, eh Los del quarry Es que estamos fatal aquí, tío Por eso es que a mí no me gusta esto Ahhhh ¿Cómo limpiamos los del quarry, tío? Hay que subir arriba, tío Seguimos antena, tío Seguimos antena Hay que subir antena Hay antena Te van a dar por los de arriba, tío Arriba tenemos gente No, esta es la arma En casa tiene que haber gente, eh Sí, 100% Mira Nos vamos fuera, tío Mira, los de la derecha Exacto, dijo Eh, casa Vale, vale, vale Nada, lo voy a matar Nada, lo voy a matar Disparale, disparale Disparale, disparale Disparale No va a nadie en la casa, eh No va a nadie Ha matido, ha matido, ha matido ¿Dónde, dónde? Eh, adentro Segundo piso Segundo piso, tío Lo veo, tío Eh, guay, guay, guay Está muerto Bueno, todo el tiempo apuntando a la puta casa Y cuando vas a apuntarse Han revido aquí abajo Y nada Bien Hay, 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 hay más gente Hay más gente ahí, eh Sí, sí Si asomáis por ahí Tienes que verlo Vale No, no, yo no Hay gente seguro A no ser que se haya salido De la partida Hay gente, tipo Sí, sí Hay gente Esperan dos Se lo he pegado Se lo he pegado Queda un team Quedan dos Vamos a subir Vamos a tener Ahí Quedan dos personas Se lo he pegado abajo Me disparan O sea, un da de frente De frente No, no lo juguéis, eh No, no Trackeado uno No, no, rematado No, no, rematado Rematado, rematado Rematado Nada, entonces queda ese nada No, no Personas quedan Tres, vale Queda uno No, no queda uno 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 No, no Ese no va a asomar ahora Vale Y avanzando yo oscuro Si queréis Coge cobertura Yo no le voy a Yo me voy a quedar aquí Es que no me pienso ni vamos a No le entres No le entres No, no, no Levántame, levántame Si te sale por la ventana Me lo cargo Mira la puerta Coge 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 Eso ahí No, no, levántame No, no, levántame, levántame Listo Ah, GG, bro Camper de mierda Estaba apuntando Estaba en la escalera Acostado viendo la puerta Bro Que puto Asco A la gente La que se lió En ese sitio Bro Que llegó Todo el mundo Stir Arăes Levante Am�� Ar Looking Tato Av Tato S BU ¡Suscríbete!